Las expresiones en cuanto a la renuncia no se han hecho esperar. El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, aseguró que la renuncia fue la decisión correcta, ya que el secretario es el primero que tiene que velar porque el sistema de justicia opere con imparcialidad a todos sus niveles. Pierluisi indicó que el incidente empañaría cualquier gestión futura de Sánchez Betanzas en el cargo y exhortó al gobernador a nombrar con urgencia a un sucesor.